¡Qué placer poder acompañarlos en esta mañana de sábado con todos los detalles meteorológicos! En este momento al sur de la ciudad la temperatura marca los 17 centígrados. Por supuesto que hemos estado experimentando un ambiente fresco, bastante ad hoc en esta época del año, después de jornadas muy calurosas. Bueno, le platico del primer sistema frontal que estuvo afectando aquí en la región noreste. Esto se extiende desde el territorio tejano e incluso también en el norte del país. Estuvo provocando un ligero descenso en la temperatura, el incremento en la nubosidad, sobre todo durante las primeras horas de este pasado viernes en sectores como Coahuila, aquí en Nuevo León y también en el estado de Tamaulipas. Pero le platico que esto solamente va a ser de manera temporal porque hoy nuevamente nos vamos recuperando. Poco a poquito regresan las altas temperaturas fuera de temporada en esta época del año para que lo tomen en cuenta, se mantenga muy bien hidratado y sobre todo que proteja su piel de los rayos solares. Si vemos también en la imagen de satélite hay algo de nubosidad, áreas de precipitación, sobre todo hacia el sureste del territorio nacional. Esto asociado al paso de una onda tropical y tal parece que este mismo patrón atmosférico es el que esperamos para las próximas 24 y 48 horas. Podemos observar también que aquí en la región noreste la capa de nubosidad va decreciendo prácticamente por completo, esperamos que esté dominando un cielo completamente soleado e incluso para este sábado así la tendencia para el próximo domingo y lunes donde poco a poquito las altas temperaturas estarán de regreso en la región. Vámonos al pronóstico de este sábado aquí en la Sultana del Norte que esperamos 28 grados como temperatura máxima, un tiempo cálido, cielo completamente soleado, no hay pronóstico de precipitación e incluso al finalizar esperamos cielo completamente despejado y un tiempo agradable de 23 centígrados. Echamos un vistazo a la información de los próximos cinco días para que usted vaya organizando este próximo domingo y también buena parte de la siguiente semana. Al menos el día de mañana esperamos una mínima de 18, una máxima de 31. El protagonista nuevamente un cielo completamente soleado y así arrancamos la siguiente semana. Si usted tiene que lavar su carro, lavar la ropa, bueno, las condiciones se van a mostrar más que favorables. No hay pronóstico de lluvia. 21 con 33 para el próximo lunes. Nubosidad parcial el martes, 22 con 32. Mismas temperaturas para miércoles y jueves. Las temperaturas de inicio entre los 22 y 23 y máximas calurosas de 32 a 33. Repito, fuera de temporada estos valores. Incluso para este sábado, las temperaturas iniciales durante esta mañana han estado oscilando entre los 15 y 17 centígrados. Máximas que durante la tarde alcanzarán entre los 29 y 31 centígrados. Es en Galeana donde sí el ambiente se torna un poco diferente. Un poquito más frío, valor de un solo dígito, en este caso 9 grados y la máxima será templada de 26. Lo que sí tienen en común todos estos municipios es un cielo completamente soleado y que el día de hoy vamos a descartar por completo la probabilidad de precipitación. Así la tendencia en toda la región oeste. Por ejemplo, en Tamaulipas, Nuevo Laredo. Esta mañana 16 grados, máxima de 30. Matamoros, 18 con 30. Victoria, 17 con 30. Aquí Linares, bueno, ya le comentaba que una máxima de 30. Y en Coahuila, si hablamos específicamente de Saltillo, por ejemplo, esta mañana 10 centígrados y una máxima de 26 grados. Faltan 8 días para el cambio de horario. Es este próximo domingo 25 de octubre para que lo tomen en cuenta y que no lo vayan a tomar por sorpresa. También le recuerdo que justo el día de ayer le dimos la bienvenida a la luna nueva y cambiamos a luna menguante la siguiente semana, que es aproximadamente el próximo viernes. Hasta aquí mi reporte meteorológico. Quédese con nosotros que le tenemos más información aquí en Telediario.